13, ahí está tu saludote, dice para acá, déjenme recordar para quien era este temita, que me parece para el pinche burgués me parece que sí bueno pues ahí viene tu temita para mi amigo el burgués, el tema de te están, te están, te están, te están, te están dale para mi amigo el burgués saludos desde Querétaro hasta Pereira, Colombia, para Alexia, ojalá ya esté más mejor aparte de las topitas, mantiene incorregible, saludos para Alexia y para un agarrazote para Marcelito de Colombia, la señora Jaspín como dice el fori, Jaspín te están buscando ya viene para Munez Osanz, la de amor verdadero a poco sí Munez, Zapachurro yo también viene para Munez Osanz, la de amor verdadero, viene para mi amigo te lo dije Marco Lino, que tuvieras más cuidado te están buscando ya, la policía viene el tema también para este te están buscando la telerita Bernabé la telerita Bernabé la telerita Bernabé Alex Castillo ya es con nosotros Alex Castillo saludos a Alex Axel Alex pinche foris Axel para el gallo sonidero la gente de Pachuquita Saludos para la banda de Pachuquita la Bella desde Atlanta, Georgia el Toluco 823 ahí está, saludos mi chavo para Luzma como le encanta el montuno a mi amiga Luzma que regodea con sus caderas bailando perro el montuno apachurro Luzma hasta la ciudad del pecado yo creo que viene ajá ahí viene la jara ahí mira Pachuquita ya presenta con el foris ahí va ahí va dice Rapita Castillo les presento a mi hijo Axel Castillo ahora digan ustedes les toca a ustedes a pachurro ya viene el amor verdadero Munez ¿qué no estás oyendo? que ya viene o sea ya mero llega después de este tema ok Munez Susana enojona ya cásate mi chava ya cásate ahí va para Rafita Castillo y su chavo Axel Labroso Andele para la talerita Bernabé y su pollo que lo tiene a un lado Aplójale mi chava que son las agujetas de los tenis de los zapatos no ayayayayayayay mmm dari Andele para la nena mesa ya no la veo no veo la nena mesa ¿Alguien la localiza? ¿Dónde andas, Vilanesa? Ah, por aquí andas, por aquí andas. ¡Ajá! Ándele para Axel Castillo. ¡Sí, sabroso! ¡Genial, llenia! ¡Dos! ¡Masita! ¡Mira dónde va! ¡Es que la vara viene allá! ¡Mira dónde va! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira dónde va! 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 ¡Ay, que mira dónde va! ¡Mira dónde va! ¡Mira dónde va! ¡Ay, que viene para acá! ¡Mira dónde va! ¡Cuidado, Nicolás! ¡Mira dónde va! ¡Mira dónde va! ¡Mira dónde va! ¡Mira dónde va! ¡Mira dónde va!